bueno continuamos en los acostumbrados aquí pedaleando por la vida no necesitas estar enfermo para hacer ejercicios si estás sano pues mejor todavía mantiene más saludable todavía y si estás enfermo de azúcar de problemas de corazón de rodillas de cualquier situación esto te ayuda a mejorar vamos dándole duro 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 19 de julio